Hola, ¿cómo están, estimadas maestras y estimados maestros? Soy Beatriz Quispes Preya y les doy la bienvenida al curso de Estrategias y Acciones Educativas para Prevenir Toda Forma de Violencia en el Nivel Secundario del II Ciclo de Cursos Especializados en Línea, Actualización Curricular 2023 del Ministerio de Educación. Sean bienvenidas y bienvenidos. Cuando hablamos las temáticas de violencia, estrategias y acciones preventivas, tanto en el nivel primario y secundario, vemos que no son temáticas nuevas, porque desde nuestra práctica educativa nosotros ya lo hemos venido implementando, ¿no? No olvidemos que en la Ley 548, Código Niña-Niño-Adolescente, nos mencionan que todas las unidades educativas deben tener sus planes de convivencia pacíficas y armónicas y también desde el Ministerio de Educación, ha emitido ya desde hace varios años atrás una resolución exigiendo a todas las unidades educativas que cuenten con sus planes de convivencia pacíficas y armónicas, porque hemos visto que es una problemática latente que constantemente vemos en los medios de comunicación, feminicidios, infanticidios, y es muy importante que nosotros como maestras y maestros podamos trabajar estas estrategias, acciones desde nuestra práctica educativa, lo podamos concretizar en el aula a partir de estrategias que también más adelante les vamos a presentar y también con acciones generales. Por ejemplo, en las unidades educativas nosotros hemos venido trabajando acciones de prevención de violencias, como por ejemplo la conformación de líderes, pintado de murales con mensajes de prevención de violencia. Hemos trabajado también la conformación de comités de vigilancia y estos comités de vigilancia que no solamente deben estar conformados por maestras o por el director, sino comités de vigilancia que tienen que estar conformados por madres, padres de familia, estudiantes, gobiernos estudiantiles, maestras y maestros y también por el director o directora de las unidades educativas. Y son estos comités de vigilancia desde nuestra experiencia también quienes han elaborado los planes de convivencia pacífica y armónica, porque si elaboran los planes de convivencia pacífica y armónica solamente el docente y solamente el director no se va a poder socializar, no se van a visibilizar esas problemáticas que podamos identificar en nuestro contexto, en nuestra unidad educativa. Por eso nosotros les sugerimos y les mencionamos que puedan elaborar sus planes de convivencia pacífica y armónica con todos estos integrantes, con todos estos actores que hacen a la comunidad educativa, con el director, con la directora, con maestras, con maestros, con madres, padres de familia, con los consejos educativos, gobiernos estudiantiles, las instituciones de repente que se pueda contar también en la unidad educativa. Y trabajar estas acciones de prevención de violencia en la unidad educativa. Han habido experiencias que, por ejemplo, han realizado canciones, poemas de prevención de violencia, mini teatros, sociodramas, caravanas de sensibilización, ferias, ferias a la inversa también que nos ha dado excelentes resultados. No olvidemos que para trabajar los planes de convivencia pacífica y armónica es muy importante identificar la problemática. Si vamos a trabajar de repente la violencia entre pares, noviazgos violentos, vemos que también nuestros estudiantes de quinto y sexto de secundaria van naturalizando algunas conductas machistas. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos trabajado los noviazgos violentos, hemos trabajado también la violencia intrafamiliar y otros contenidos que hacen a la violencia. También es muy importante incorporar algunos enfoques, como la coeducación. ¿Qué es la coeducación? La coeducación hace referencia a la educación igualitaria, a un trato igualitario, tanto a niñas, a niños, a estudiantes mujeres y a estudiantes varones. También incorporar en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje la pedagogía de la ternura, la cultura del buen trato, la cultura de la paz, la resolución de conflictos, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Muy bien, dicho todo ello, vamos a iniciar ahora con el desarrollo de la sesión y lo vamos a trabajar de forma práctica. Lo que queremos es que ustedes puedan participar, se pueda generar un análisis desde sus hogares, desde donde ustedes nos estén escuchando y desde donde ustedes nos estén viendo. Vamos a trabajar desde el campo Comunidad y Sociedad, desde el área Ciencias Sociales y correspondiente al cuarto año del tercer trimestre. Vamos a trabajar el siguiente contenido, la violencia doméstica y la violencia de género y las altas tasas de feminicidio en Bolivia. Vamos a ver algunas estrategias que ustedes también lo pueden trabajar, no solamente desde el área de Ciencias Sociales, lo pueden trabajar desde el lenguaje, desde religión, desde psicología y desde diferentes otras áreas para ir incorporando algunas estrategias de prevención de violencia y avanzar también estos contenidos que son realmente muy importantes. ¿Cuál es el objetivo del curso? Es el siguiente. Desarrollamos un trabajo solidario y respetuoso, apropiándonos de los elementos teóricos sobre la violencia doméstica, la violencia de género y las altas tasas de feminicidio a través de las estrategias y acciones para que nuestras y nuestros estudiantes convivan una vida libre de violencia. Como ustedes pueden apreciar, estimados y estimadas colegas, tenemos nuestro objetivo holístico y podemos identificar las cuatro dimensiones del ser, saber, hacer, decidir. Desarrollamos un trabajo solidario y respetuoso. ¿A qué dimensión hace referencia? Hace referencia la dimensión del ser. Desde casita vayamos también un poquito interactuando. Apropiándonos de los elementos teóricos sobre la violencia doméstica, la violencia de género y las altas tasas de feminicidio hace referencia a la dimensión del saber. A través de diversas estrategias y acciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Es la dimensión del hacer, para que nuestras y nuestros estudiantes convivan en una vida libre de violencia. La dimensión del decidir. ¿Qué es una estrategia? Es muy importante que nosotros tengamos y contamos con esta definición sobre la estrategia. Y cuando hablamos de una estrategia, hacemos referencia a que es un conjunto de acciones debidamente programadas e intencionadas que contienen la implementación de unos recursos, de unas herramientas o métodos para alcanzar un propósito educativo. Entonces, que nuestra estrategia salga de manera tal y como yo lo he planeado, de manera tal y como yo lo he planificado, que nuestra estrategia sea entendida, que nuestra estrategia sea exitosa, sea comprendida. Esa es una estrategia. Por ejemplo, si hablamos de Cineforum, ¿el Cineforum será una herramienta didáctica o es una estrategia? El Cineforum no es una estrategia, es una herramienta didáctica. Entonces, no todas las acciones son estrategias. El Cineforum, como les había mencionado, es una herramienta didáctica que es muy efectiva, pero su finalidad va a depender de la estrategia que yo implemente en el Cineforum. Es decir, ese conjunto de acciones que yo voy a trabajar y que yo voy a implementar, como por ejemplo, voy a desarrollar la herramienta didáctica del Cineforum, pero voy a trabajar, por ejemplo, debates, voy a hacer posteriormente sociodramas, voy a realizar unas preguntas problematizadoras, voy a realizar un conjunto de acciones y ahí sí se convierte en una estrategia. Vamos a iniciar y vamos a desarrollar el momento metodológico de la práctica. Para ello, les estimados y estimadas colegas, les vamos a socializar la estrategia del poema de Adela Zamudio, que nosotros lo hemos trabajado y lo hemos avanzado con nuestros estudiantes y nos ha dado muy buenos resultados. Este poema de Adela Zamudio, Nacer Hombre, lo hemos trabajado con el objetivo de generar un análisis sobre la situación actual de la mujer que vivía en el siglo XIX en relación a la actualidad. Para ello, les pido a todas y todos que podamos observar, por favor, el video por estudiantes que han realizado este video en Cochabamba. ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre. Tan inepto como Fatuo, sigue él siendo la cabeza. Si algunos versos escribe, de alguno esos versos son, que ella solo los suscribe, permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal su posición? ¿Por qué es hombre? Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el peor y el peor. Permitidme que me asombre, con tal de que aprenda a firmar, puede votar un idiota. Él se abate y bebe o juega, en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre, que ella se llame el ser débil, y él se llame el ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar. Permitidme que me asombre, en un caso semejante, hasta puede matar él. Porque es hombre. Oh, mortal privilegiado, que de perfecto y cabal, goza seguro renombre. En todo caso, para esto, te ha bastado nacer hombre. Muy bien. También les hemos presentado a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes el poema, el cual también les pido a todas y todos desde casita que podamos dar lectura. Nacer hombre, de Adela Zamudio. ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre, tan inepto como Fatuo, sigue el siendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos se escribe, de alguno esos versos son, que ella solo los suscribe. Permitidme que me asombre, si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal su posición? Porque es hombre. Una mujer superior, en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre, con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega, en un revés de la suerte, ella sufre, lucha y ruega. Permitidme que me asombre, que a ella se le llame el ser débil, y a él se le llame el ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar, siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar, permitidme que me asombre. En un caso semejante, hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal gozas, seguro renombre, en todo caso, para esto te ha bastado. ¿Qué les ha parecido el poema? Es importante que nuestras estudiantes puedan participar a partir de sus vivencias, a partir de sus experiencias, y puedan socializar lo que les ha parecido, qué repercusiones han tenido. Y a partir de este poema, realizar las siguientes preguntas problematizadoras, u otras que ustedes vean que son importantes, siempre acorde al contexto en el que cada uno esté, como por ejemplo, ¿el contenido del poema es vigente o ya no es vigente? ¿Qué desafíos nos invita a plantearnos en este siglo? Entonces, hemos visto que el contenido del poema, cuando nos menciona que, en cuanto al voto, pues las mujeres ahora ya se ha dado un gran avance, podemos votar, entonces, en cuanto a derechos, se ha logrado ese avance, pero aún persiste este sistema patriarcal, en el cual todas y todos estamos, ¿no? Vemos que existe discriminación, racismo, violencia, hacia las mujeres. ¿Qué desafíos nos invita a plantearnos en este siglo? No nos olvidemos que Anela Zamudio ha sido maestra y ella ha revolucionado mucho en la historia de Bolivia, ¿no? Son décadas de la existencia de Adela Zamudio y hemos visto cómo su poema aún nos sirve para trabajar con nuestros estudiantes y con nuestras estudiantes y ver qué cosas podemos cambiar, qué podemos hacer, cómo podemos dejar algunas prácticas machistas. Y cuando hablamos del machismo, no solamente hacemos referencia a que el hombre es machista, también hay muchas mujeres machistas y vamos repitiendo estas actitudes, conductas, donde hacemos referencia a que el hombre es superior a la mujer, ¿no? y se plasman también en roles y estereotipos de género que más adelante lo vamos a ver. Vamos a trabajar otra estrategia que también lo hemos abordado con nuestros estudiantes, estimados y estimadas colegas, que titula Mamá se va a la cama. Esta estrategia la vamos a trabajar a partir de una lectura, entonces les pido a todas y todos su atención. Mamá se va a la cama. Mamá y papá estaban mirando la televisión luego de un largo día de trabajo para ambos. Cuando mamá dijo Estoy cansada, es tarde, me voy a la cama. Fue a la cocina a preparar los bocadillos para el día siguiente. Puso en remojo los recipientes de la cena. Sacó la carne del congelador para el almuerzo del día siguiente. Controló si quedaba bastante pan. Llenó el azucarero. Puso las cucharitas, las tazas y los platos del desayuno en la mesa y dejó preparada la cafetera. Colgó la ropa húmeda en la terraza. La ropa sucia la puso a remojar. Planchó una camisa y cosió un botón. Recogió los juguetes. Puso a cargar el teléfono y guardó la guía telefónica. Regó las plantas. Ató la bolsa de basura y tendió una toalla. Bostezó y se desperezó y se fue al dormitorio. Se paró un momento para escribir una nota a la maestra. Contó el dinero para la excursión y corrigió un libro que estaba debajo de la silla. Firmó una felicitación para un amigo. Escribió la dirección en el sobre. Escribió una nota para el trabajo y colocó todo junto a su bolso. Mamá a continuación se lavó la cara y se cepilló los dientes. Papá gritó. Pensé que estabas yendo a la cama. Estoy yendo, dijo ella. Puso un poco de agua en el bebedero del perro y sacó el gato al balcón. Cerró la puerta con llave y apagó la luz de la entrada. Dio una ojeada a los niños. Les apagó las luces y la televisión. Recogió una camiseta. Tiró los calcetines a la cesta de ropa y habló con uno de ellos que estaba todavía haciendo los deberes. En su habitación puso el despertador. Preparó la ropa para el día siguiente. Ordenó mínimamente un par de cajones de ropa. Añadió tres cosas a las seis de las listas de las cosas urgentes. Dijo sus oraciones y visualizó el alcanzar sus propios objetivos. En ese momento papá apagó la televisión y anunció. Me voy a la cama. Y lo hizo sin otros pensamientos. Nada extraordinario. ¿Qué opinan de la lectura anterior? ¿Creen que todo es justo para las mujeres? Son autoimpuestas. Son una imposición de la pareja. ¿Desde cuándo son estos roles que se debe de cumplir? Las mujeres desde pequeñas escuchamos que una buena mujer es aquella que sabe cocinar, que se sacrifica por la familia, que una buena mujer es aquella que deja de comer para que su esposo y sus hijos tengan que comer, que una buena mujer es la que no duerme velando el sueño de sus hijos y trabaja ocho horas más fuera de casa. Pero tiene que sacarse tiempo de donde no tiene, ¿no? Para atender la casa, para atender la familia, para trabajar, ¿no? Para que todo esté perfecto en la casa, ¿no? La ropa limpia. Hay muchos casos donde las esposas, con muchas madres y padres de familia, con los que nosotros trabajamos, que dejan todo listo, ¿no? Para que el esposo vaya a trabajar, le deja la ropa planchada, los zapatos bien limpios y con esa mentalidad, ¿no? Que él está yendo a trabajar y la mujer tiene esa obligación de atenderlos, ¿no? Entonces, estas preguntitas ustedes lo pueden trabajar también con sus estudiantes y otras más que ustedes consideren. Y a partir también de esta lectura, de esta estrategia que hemos visto, se puede trabajar y se puede conformar grupos, debates, para que nuestras y nuestros estudiantes puedan analizar, ¿no? Cuál es la situación real en sus familias, cómo están percibiendo ellos, cuál es su realidad, cómo es el papá, cómo se comporta la mamá, si tienen estas actitudes, ¿no? Estas actitudes machistas en muchos casos. Entonces, en plenaria es muy importante que nuestros y nuestros estudiantes socialicen, compartan su forma de sentir, su forma de pensar. Hasta acá, como ustedes han podido evidenciar, hemos visto el momento metodológico de la práctica. No nos olvidemos que este momento de la práctica surge a partir de tres elementos muy importantes, estimados colegas. A partir del contacto directo con la realidad, a partir de la experiencia y a partir de la experimentación. Continuamos y nos adentramos al momento metodológico de la teoría. ¿Qué es la violencia? Vamos a ver tres definiciones. La primera es de la Organización Mundial de la Salud, la segunda de la Ley 548 y la tercera de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La OMS nos indica que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo o privaciones. La Ley 548, Código Niña-Niño-Adolescente, nos menciona que constituye violencia la acción o omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimiento, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. Está en el artículo 147. Y la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, nos menciona que la violencia constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona que le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay muchas similitudes. Veamos entonces algunas acciones, algunas similitudes que hacen referencia a la violencia, que nos menciona que se da por acción y omisión. ¿Cuándo es una violencia por acción? Es cuando es una violencia directa, cuando se realiza una violencia física, psicológica, una violencia sexual. Y hablamos que es una violencia por omisión cuando se prive intencionalmente o por negligencia los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, si nosotros abandonamos a nuestro hijo, y hemos visto recientemente en los medios de comunicación que una mujer ha abandonado a su hijo en un alojamiento y ella ha tenido que viajar. Entonces, ese abandono hace referencia a una violencia por omisión. Es una violencia por omisión. O, por ejemplo, cuando tenemos las condiciones para alimentar a nuestros hijos y no los alimentamos. Es un tipo de violencia por omisión. La violencia se presenta de forma encubierta o encubierta. Hacemos referencia a que es abierta cuando se visibilizan golpes, gritos, maltratos, igual, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y es encubierta cuando hacemos referencia a ese tipo de violencia simbólica. ¿Y cuál es ese tipo de violencia simbólica? Es la que se manifiesta de manera silenciosa, de forma silenciosa, y que nosotros lo podemos reconocer a través de los medios de comunicación, a través de unas imágenes. También esta violencia simbólica la podemos reconocer a través de algunas canciones que cosifican a la mujer. Entonces, son a través de imágenes también que los podemos reconocer. La violencia tiene consecuencias dañinas y fatales. Todo acto de violencia tiene como consecuencias lesiones, privaciones, tiene pues sufrimiento y daños y perjuicios en la salud física, emocional y sexual de la víctima. La violencia en todos sus aspectos, estimados colegas, es una expresión de la inequidad y desigualdad de poderes entre varones y entre mujeres. Esta violencia se da a partir de dos ámbitos, a partir del ámbito familiar y a partir del ámbito extrafamiliar. Y vemos que donde se sitúa o se dan más hechos de violencia es con la familia. En el ámbito familiar es cuando se suscribe al hogar, con padres, padrastos, tíos, tías, que son quienes causan violencia en el hogar, a los niños, niños y mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, este tipo de violencia de ámbito familiar es ejercida por un integrante de la familia. Y cuando hacemos referencia al ámbito extrafamiliar, este tipo de violencia se presenta cuando las personas agresoras no tienen vínculos familiares. Y donde se puede visibilizar en la sociedad, a través de la justicia, en la escuela, también en los hospitales, en los hogares sustitutos. Existe un maltrato social a niñas y niños adolescentes también en la calle, y por personas que están ahí. Puede ser desde castigos corporales hasta las más sutiles formas de agresión, la discriminación, la humillación, por parte de un agresor hacia una víctima. ¿Y qué entendemos por violencia doméstica? La violencia doméstica, según la ley 348, es denominada la violencia intrafamiliar o doméstica, que es aquella agresión física, psicológica o sexual que sufre la víctima por parte del cónyuge o conviviente, o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia, o por parte de hermanos, hermanas, parientes consanguíneos y persona que estuviera encargada del cuidado o guarda de la víctima. Entonces, esta definición, tomada ya en un sentido amplio, nos muestra que cualquier miembro de la familia, independientemente de su sexo y edad, puede ser agente o víctima de la relación abusiva. Sin embargo, a partir de los medios de comunicación y de las estadísticas que nos muestran, es el adulto masculino quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso, ya sea físico, psicológico y sexual. Y son las mujeres y los niños y niñas víctimas más comunes de este abuso, de esta violencia doméstica. ¿Y qué entendemos por violencia de género? La violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga como resultado daño, sufrimiento psicológico, ya sea físico, sufrimiento sexual, para las víctimas mujeres, con el propósito de intimidar, castigar, humillar, controlar, dominar y hasta causar la muerte. Que hace referencia a las relaciones de poder basada en el género. Y la violencia por razón de género se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres, por el solo hecho de ser mujer. Por eso vemos constantemente tantos hechos de feminicidio, hombres que golpean a sus parejas hasta matarlas, por ser consideradas por sus agresores subordinadas o carentes de derechos mínimos de libertad, de respeto y capacidad de decisión. La violencia contra la mujer, estimados colegas, expresa relaciones de poder y desigualdad entre varones y mujeres y es consecuencia de las múltiples formas de subordinación y discriminación que sufre la mujer independientemente, ya sea de su edad, de su cultura, de su religión. Y esta construcción de género, esta relación basada en género, nos asigna estereotipos tanto a hombres y a mujeres. Muy bien, ahora veamos qué es el género. El género es una construcción sociocultural que nos indica cómo debe ser y cómo debe comportarse una mujer y un hombre. El concepto de género es una construcción sociocultural que se asigna de diferentes maneras, a mujeres y a hombres, estableciendo conductas consideradas propias para lo femenino y masculino y de relación entre ambos. Cómo se considera la sociedad que debe de comportarse el varón y cómo debe comportarse la mujer y qué relación deben de tener entre ambos. Caracterizada por la subordinación de un género sobre el otro, por la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. A esto se llama los roles de género. Y veamos qué estereotipos de género comúnmente nosotros hemos escuchado y hemos también en la escuela, en la familia, en la sociedad, hemos ido oyendo. Y son los siguientes estereotipos de género que se asigna a la mujer. Las mujeres son dependientes, las mujeres son débiles, incompetentes, menos importantes, emocionales, ejecutoras, amas de casa, seguidoras, frágiles, volubles, tímidas, apaciguadoras, cautelosas, flexibles, tiernas, pasivas, espectadoras. Son estereotipos de género que se asigna a las mujeres. Y veamos también cuáles son esos estereotipos de género que se asigna a los hombres. Los hombres son independientes, fuertes, competentes, más importantes. Son los hombres lógicos y racionales, elementos de decisión, son los jefes de familia, son los líderes, los protectores, consecuentes, valientes, agresivos, aventureros, rígidos, rudos, activos y protagonistas. Por ejemplo, en esta imagen, el juego de las diferencias. Vemos que, bueno, vemos en esta imagen que el Señor le está enseñando a conducir. ¿Y qué le dice? ¿Qué haces? Frena. Tú no sabes conducir. Tú no sabes conducir, ¿no? Singular. Pero vemos en la otra imagen que le dice la misma persona. ¿Qué haces? Frena. Las mujeres no saben conducir. Entonces, se está generalizando que todas las mujeres no saben conducir. Y hay una frase, ¿no? Que comúnmente escuchamos. Que se dice, mujer al volante, peligro constante, ¿no? Y hemos visto con todos estos estereotipos de género, ¿no? Cómo los hombres son, ¿no? Más fuertes, valientes, aventureros, activos, protagonistas. Y nos mencionan, así debería ser un hombre para ser considerado un macho, ¿no? Un hombre bien hombre. Lamentablemente, esta construcción le da poder a quién? Al hombre, como lo hemos visto, ¿no? Le da ese poder sobre las mujeres. Y por eso, generalmente, la consecuencia más grande de esta construcción de género es la violencia. Un hombre que se considere de esta manera o que crea que las personas somos así construidas puede fácilmente violentar a otra persona. Entonces, fácilmente va a golpear a una mujer. Fácilmente va a golpear a un animal o a cualquier ser vivo. ¿Por qué? Porque piensa que es normal, ¿no? Porque la violencia piensa que es normal. ¿Por qué? Porque ha crecido con todos estos estereotipos. Entonces, ahora también vemos hombres que se preocupan por su familia. Vemos hombres que tienen el cuidado de sus hijos, ¿no? Que van al mercado. Pero, ¿cómo les cataloga la sociedad a estos hombres? ¿Qué les dice la sociedad? ¿Qué frases comúnmente nosotros escuchamos? Les dicen mandarina, pecho amarillo, ¿no? Entonces, lo malo de esta construcción de estereotipos de género es que genera una desigualdad muy fuerte y vemos así al hombre más arriba y a la mujer abajo, ¿no? No obstante, no estamos generalizando. Hay hombres que ejercen su corresponsabilidad en la familia, ¿no? Hay hombres que realizan las labores de casa, comparten el cuidado de los hijos, pero en una gran mayoría vemos hombres que se desligan de esa corresponsabilidad, ¿no? Y también escuchamos comúnmente decir, ¿no? Mi esposo me ayuda con las labores de casa, cuando es una frase que no deberíamos de escucharla y no deberíamos mencionarla, porque nuestro esposo, nuestra pareja, no tendría que ayudarnos. Él está ejerciendo su corresponsabilidad, está realizando las acciones del hogar, estamos compartiendo la limpieza de la casa, está ejerciendo esa responsabilidad, ¿no? Porque todos vivimos en una casa, todos tenemos que limpiarla, todos tenemos que cuidarla y mantenerla. También vemos, y a través de estos roles de género, ¿no? Que se le asigne, como hemos visto, a la mujer más delicada, más sumisa, débil, frágil, sentimental y un hombre fuerte, valiente, el que trabaja, ¿no? El seguir pensando que las mujeres tienen que ser delicadas o cuando nace, por ejemplo, un varoncito, que es lo que se les regala, ¿no? Todo de color azulito, se les regala a los autitos, los soldaditos y a las mujercitas que les obsequiamos generalmente, ¿no? La cocina, ollitas. Entonces, vemos cómo hemos ido creciendo, ¿no? A partir de estos estereotipos de género y a partir del sistema patriarcal en el que, pues, se vive. Ahora, seguir pensando que las personas tenemos que ser y que tengamos que seguir reproduciendo estos estereotipos de género, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener? Es muy importante que nosotros, como maestras y como maestros estimados colegas, no practiquemos estos estereotipos de género, ¿no? Y hagamos entender a nuestros estudiantes que si seguimos reproduciendo estos estereotipos de género, vamos a continuar teniendo más violencia, violencia en la familia, violencia física, psicológica, ¿no? Entonces, se va a seguir reproduciendo la violencia. Por ejemplo, en las unidades educativas tendríamos que trabajar esto, ¿no? Y no seguir reproduciendo estos estereotipos de género. Y también con nosotros mismos es muy importante que generemos un cambio personal de cómo nosotros estamos en nuestra familia, en nuestros hogares, reconocer estas actitudes machistas, reconocer que hay comportamientos sexistas, comportamientos machistas, misógenas, y luego trabajar estas actitudes y comportamientos con nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que ya no se siga reproduciendo la violencia. Hemos visto que una consecuencia muy grande de seguir reproduciendo estos estereotipos de género es la violencia. Por ejemplo, en las unidades educativas, ¿no? A veces se tiene que, de repente, trasladar algunas sillas o algunas mesas. ¿Qué decimos algunas profesoras, no? Cinco chicos para que nos ayuden a levantar las mesas. Entonces, de repente, podríamos decir cinco voluntarias o voluntarios que nos ayuden a recoger las mesas. O cuando hay alguna limpieza, ¿no? De repente, a las chicas siempre las mencionamos. La construcción de género asigna una división de roles entre mujeres y varones que se plantea como algo natural, generando relaciones de poder y que se reproduce de generación en generación. La distribución de roles y espacios según la división sexual del trabajo tradicional. La característica, por ejemplo, en roles, a los hombres, ¿qué les mencionan? Que son los productivos, las mujeres reproductivas. En las funciones, los hombres, proveedores, mantenimiento de la familia. A las mujeres, mantenimiento de la familia, cuidado de la familia, la crianza de los y de las hijas. En el trabajo, los hombres, su trabajo es visible, su trabajo es bien remunerado, porque en muchos casos, por el mismo trabajo, los hombres ganan más. Domésticos, reparaciones de plomería, electricidad, etc. A las mujeres, lo doméstico es invisible y no es remunerado. Ya habíamos mencionado que las mujeres trabajan, pero aparte, igual llegan a la casa y siguen trabajando. En lo productivo, con menor salario, menor que el hombre, por el mismo trabajo. La jornada, fuera del hogar y dentro del hogar, el hombre ayuda. Dentro del hogar y fuera del hogar, la mujer realiza triple, doble jornada laboral. En los espacios, los hombres, en la calle, tienen empresa, en la banca, en el parlamento, instituciones. La mujer, ¿cuáles son los espacios de la mujer? El hogar, la familia, la comunidad, la salud. Vemos que en algunas reuniones, por ejemplo, de la comunidad o de las zonas, existen y participan más mujeres, pero que generalmente algunos hombres son los que están ahí, adelante o emitiendo sus mensajes, en algunos casos. En los lugares, reconocidos los hombres y valorados. Las mujeres, en los lugares, no reconocidas y no valoradas. En el descanso, los hombres, ¿dónde descansan? En el hogar. Y las mujeres, en muchos casos, descansan fuera del hogar, ¿no? En el ámbito, en el ámbito, pues los hombres están en el ámbito público, ¿no? Las mujeres, en el ámbito privado. Muy bien. Ahora veamos, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es la acción extrema de violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Según la ley 348, en el artículo 7, ¿no? Constantemente estamos viendo y escuchando en los medios de comunicación los alarmantes feminicidios, ¿no? Y veamos ahora cuáles son las altas tasas de feminicidio en nuestro país. Miren, en la gestión 2022 se han registrado 94 feminicidios. La mayor incidencia de feminicidios está en el Departamento de la Paz, en nuestro departamento se han registrado 37 casos. Y luego, el segundo departamento con más feminicidios ha sido Santa Cruz, que ha reportado 22 feminicidios. En Cochabamba, 12 feminicidios. En Potosí, la gestión pasada, se ha dado 8 feminicidios. En Tarija, 7 feminicidios. En Beni, 3. En Oruro, 3. Y en Chuquisaca, 2 feminicidios. En Pando, ha sido el único departamento donde no se ha reportado ningún caso. En la gestión 2021 se han reportado 108 feminicidios. Han sido más feminicidios que en la gestión 2022. Y en la gestión 2020 se han registrado 113 feminicidios. En 2019 se registraron 117 feminicidios. Entonces, en nuestro país, cada 3 días matan a una mujer. Cada 3 días. Una mujer es víctima de feminicidio cada 3 días en Bolivia. En Argentina es cada 31 horas. 15 por día en Brasil. Y casi 2.000 al año en México, según los datos de la Organización Panorámica de la Salud, la OEPS, ¿no? de Estudios América Latina. Entonces, veamos cómo estos datos realmente son alarmantes y por eso es fundamental que nosotros podamos trabajar estos contenidos con nuestros estudiantes. Y hemos visto que a partir de estrategias sencillas como a partir de videos, de lecturas, de actividades, podamos abordar estas temáticas para poder prevenir la violencia. 38 de cada 100 mujeres son victimadas por su pareja. 38 de cada 100 mujeres muertas son victimadas por su pareja. De cada 100 mujeres asesinadas, 38 han sido víctimas por sus parejas o su expareja. Pasamos a otra estrategia y como ustedes van a poder ver en el desarrollo, esta estrategia nosotros la hemos trabajado en el momento metodológico de la valoración y esta estrategia titula Mito o Realidad. Realizamos la estrategia de Mito o Realidad con el objetivo de conocer los mitos o verdades de la violencia de género. Para esta estrategia en las sesiones presenciales con nuestros estudiantes es muy importante que elaboren dos letreros. Un letrero que haga referencia a Mito y el otro letrero que haga referencia a Verdad. Y cada letrerito lo colocamos en una esquina del curso y el otro letrero en la otra esquina del curso. Y con una cinta masking vamos a separar el curso en dos. Ponemos una cinta masking nosotros hemos puesto igual una cinta masking en el curso y hemos pedido a nuestros estudiantes que se pongan al centro de la cinta masking a todos nuestros estudiantes o también lo pueden trabajar por grupos. Posteriormente es muy importante que ustedes estimados colegas lean unas afirmaciones que a continuación las voy a dar a conocer y cada estudiante debe ir al lado del letrero ya sea del letrero de verdad o del letrero de mito según su opinión. Entonces los docentes deben pedir las opiniones sobre el por qué eligieron ese lado y aclarar la realidad de esa afirmación y cuáles son esos mensajitos que ustedes o esas frases que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes y que nos ha dado muy buenos resultados o también ustedes pueden incorporar otras frases pues son las siguientes ¿no? Damos lectura solamente a las frases por ejemplo los hombres son violentos por naturaleza estimados colegas ¿será un mito o es una realidad? Es un mito ¿verdad? Los hombres son violentados por naturaleza la violencia es un comportamiento adquirido por el aprendizaje es consecuencia de las relaciones de poder entonces vemos que esto es un mito ese mensaje la familia y el hogar es el lugar más seguro para las mujeres ¿es un mito o es una realidad? Es un mito porque hemos visto de acuerdo a los datos estadísticos que de cada 100 casos de violencia contra la mujer 73 ocurren dentro de la casa y por los mismos familiares en ese sentido por esto esta frase es un mito otra frase las mujeres pueden denunciar a sus maridos por violencia doméstica lo hacen por venganza o porque no los quieren ¿será un mito o una realidad? Es un mito ¿no? Las mujeres denuncian la violencia después de mucho tiempo de maltrato porque ya no aguantan más pero vemos que en la realidad es distinta hay que aguantar la violencia por los hijos ¿será un mito o es una realidad? Es un mito ¿no? no se debe de aguantar la violencia los niños y adolescentes que viven en un núcleo familiar violento presentan problemas emocionales de aprendizaje y de conducta y no nos olvidamos estimados colegas que si un un niño crece en un círculo de violencia entonces va a ejercer violencia con el otro ser más inferior por ejemplo el papá ejerce violencia contra la mamá la mamá luego ejerce violencia contra el hermano mayor el hermano mayor ejerce violencia contra el hermano menor y este hermanito menor ¿con quién va a ejercer violencia? en muchos casos con sus mismos juguetes con los mismos animales ¿no? entonces es bien importante que podamos analizar estos estos mitos o realidades también con nuestros estudiantes y que nos da nos da muy buenos resultados y en el momento metodológico de la producción se ha podido trabajar la estrategia de mujeres y hombres del futuro estimados colegas para ello el docente pone imágenes ¿no? de hombre y de la mujer en medio del curso para ello nosotros les sugerimos que ustedes puedan elaborar una imagen de un hombre una silueta de un hombre y también una silueta de una mujer y estas imágenes las colocan en el pizarrón a la vista de todas y de todos los estudiantes posteriormente nosotros sabemos explicar ¿no? a nuestros estudiantes y con la consigna de que armaremos un hombre y una mujer del futuro pensando que estas personas serán educadas con equidad aquí es bien importante hacer referencia a estas diferencias conceptualmente ¿no? qué es igualdad de género y qué es equidad de género ¿no? una vez aclarados estos conceptos o sea que nuestros estudiantes tengan definidos estos conceptos entregamos a cada participante dos posit y se explica que primero se va a armar al hombre del futuro ¿no? y en cada posit las y los estudiantes tienen que escribir la característica de este hombre de futuro como quieren que sean entonces hemos visto por ejemplo que los estudiantes marcan ¿no? estos hombres de futuro soñadores amorosos trabajadores tiernos se les sugiere que les puedan dar un minuto para que escriban y empiezan a poner los posit en la imagen del hombre cada participante debe leer su característica y posteriormente se hace la misma de la misma forma con la mujer del futuro se pega los posit en la silueta de la mujer posteriormente les sugerimos que ustedes puedan pedir a sus estudiantes que todas estas características que se ha asignado al hombre y a la mujer del futuro las puedan redactar en unas propuestas propuestas de hombres y mujeres y las puedan redactar o puedan hacer un ensayo se les puede pedir incluso han realizado también con dibujos imágenes y las han plasmado en periódicos murales y este va a ser el producto de esa sesión que se puede trabajar y de esta sesión que hemos que hemos visto el día de hoy propuestas redactadas por las y los estudiantes sobre mujeres y hombres del futuro plasmados en murales bueno hasta acá hemos trabajado hemos trabajado la sesión tomando en cuenta como ustedes lo han podido ver las orientaciones metodológicas hemos trabajado la práctica hemos trabajado la teoría la valoración y hemos trabajado la producción y también producto de la sesión hemos obtenido un producto no nos olvidemos que estas estrategias no solamente las podemos trabajar desde el área de ciencias sociales también se las puede trabajar desde otras áreas y crear otras actividades acorde a los contenidos que estamos abordando que estamos trabajando referentes a la violencia ahora ¿qué acciones educativas podemos trabajar para prevenir toda forma de violencia? habíamos mencionado que es muy importante trabajar diferentes enfoques trabajar la coeducación la cultura de paz la pedagogía de la ternura la cultura del buen trato y ¿por qué es importante trabajar estos enfoques? por ejemplo ¿por qué es importante trabajar la coeducación? ¿no? ¿y qué es la coeducación? es educar a niños y niñas de la misma manera y no hacerlo de modo diferente según su sexo ¿no? ¿y cómo lo vamos a trabajar? ¿no? reconocer a estudiantes mujeres y reconocer a estudiantes varones en nuestras clases ¿no? es importante que las maestras que los maestros estimados colegas reflexionemos sobre la composición de nuestros estudiantes ¿no? teniendo en cuenta que son hombres y mujeres con distintos intereses tienen distintas miradas distintas experiencias distintas saberes y formas de expresarse a lo que debemos señalar desde el respeto y derechos y obligaciones también podemos trabajar y crear espacios de confianza y relación en el aula el aula debe ser un espacio en el que todas y todos se sientan en confianza es importante generar espacios de diálogo en los que las y los estudiantes puedan compartir sus vivencias puedan compartir sus experiencias sus opiniones sobre diferentes temas y generalmente esta actividad de crear espacios de confianza y relación pues nosotras y nosotros lo trabajamos en el momento metodológico de la práctica por eso es bien importante trabajar ¿no? secuencialmente estas orientaciones metodológicas otra acción muy importante es organizar el aula y el tiempo de trabajo establecer reglas y normas de convivencia con nuestras y con nuestros estudiantes el cuidado y responsabilidad donde todas y todos tengan las mismas posibilidades de asumir distintas roles distintas responsabilidades en el aula de que no por el hecho de ser varón tener como maestras o maestros más preferencia a los varones ¿no? para realizar algunas actividades hemos visto ¿no? no reproducir esos roles de género que genera más violencia también otra otra acción la revisión previa de materiales educativos es importante revisar los materiales que se utilizarán ¿no? cerciorarse de que no se utilicen imágenes contenidos o actividades que promuevan estereotipos de género ¿no? o relaciones sexistas que promuevan diferencia al mismo tiempo se debe preparar materiales que resalten el logro de las mujeres en diferentes esferas del conocimiento de la vida ¿no? en la historia visibilizar por ejemplo las aportaciones de mujeres en matemáticas en la ciencia en la política en el arte ¿no? mujeres de la historia de nuestro país como Adela Zamudio Bartolina Siza entre otras y el uso del lenguaje nombrar en clases siempre hace referencia a las y a los estudiantes niñas y niños jóvenes y señoritas ¿no? hacer referencia a un lenguaje no sexista de igual forma a madres y padres de familia y no solamente hacer referencia a de forma general ¿no? a los estudiantes o en las reuniones padres de familia porque están también presentes mujeres madres de familia también a través de actividades lúdicas ¿no? actividades que pues se pueden realizar y que se pueden trabajar y hemos visto en muchas unidades educativas que han realizado por ejemplo murales con mensajes de prevención de violencia en la isa de la bandera cada lunes estudiantes que mencionan a una mujer de la historia que mencionan a qué mujer admiran de su familia ¿no? actividades lúdicas también de juegos de compartimiento entre estudiantes profesores madres y padres de familia también otras actividades de sensibilización de caravanas de movilización con las y los estudiantes y el juego de roles ¿no? mini teatros para abordar la prevención de la violencia ese es el desarrollo de la sesión del curso estimados colegas y ya para finalizar pues de forma muy general como ustedes pueden apreciar existen diferentes contenidos de violencia en las diferentes áreas de saberes y conocimientos acá les voy a presentar de manera muy general algunos contenidos ¿no? tipos de violencia por ejemplo desde el área de psicología en el primer año se van a trabajar la violencia física violencia sexual violencia económica violencia simbólica el feminicidio en segundo año la importancia del desarrollo emocional integral para el vivir bien mecanismos de protección individual reconocimiento de factores de riesgo y autoconocimiento y colectiva instituciones de protección y rutas de denuncia mitos del amor romántico miren estimados y estimadas colegas que importantes son estos contenidos para que nuestros estudiantes puedan reconocer por ejemplo los tipos de violencia y el abordaje de los mitos del amor romántico que en muchos casos ya se ha naturalizado si nuestra pareja nos controla es porque me quiere si mi pareja ve mi celular es porque me me está cuidando si no quiere que hable con eso con ese grupo de estudiantes o de chicos es porque se preocupa entonces trabajar estos contenidos con nuestros estudiantes y ver que esos mensajes que esos frases no son normales que no están bien que son conductas y actitudes machistas entonces es muy importante que nuestros estudiantes puedan reconocer esto y abordarlo desde ese sentido en filosofía están los contenidos de proyecto de vida como base fundamental para el desarrollo personal importancia del proyecto de vida reflexión sobre el proyecto de vida desde el área de valores espiritualidad y religiones está por ejemplo el contenido de análisis de los beneficios y riesgos de la tecnología responsabilidad y cuidado del manejo de la información personal en las redes sociales integridad física psicológica y emocional de las y los adolescentes frente a las redes sociales prevención de la violencia escolar y digital en adolescentes en el segundo año prevención de toda forma de violencia en la familia en la escuela y en la comunidad prevención de la violencia física psicológica equidad de género en igualdad de oportunidades respeto por uno mismo y por los demás desarrollo de la autoestima para afrontar situaciones de violencia en cuarto año derechos de la vulneración de los derechos discriminación de racismo y feminicidios estereotipos que promueven discriminación racismos y violencia el valor del respeto para vivir una inclusión social entonces vemos como todos estos contenidos están integrados en técnica tecnológica general en segundo año ciberseguridad delitos cibernéticos ciencias sociales en tercer año está la ley 348 ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres acoso político hacia las mujeres violencia política contra las mujeres en cuarto año la violencia doméstica la violencia de género y las altas tasas de feminicidio en Bolivia justamente el contenido que hemos abordado el día de hoy en ciencias naturales en tercer año bioquímica del enamoramiento y todo un proceso que se genera en nuestro cuerpo cuando una persona se enamora lo que pasa en nuestro cuerpo en cuarto año la violencia sexual comercial y prostitución consentimiento sexual y violencia sexual bueno son todos los contenidos que son muy importantes trabajarlos desde las diferentes áreas de saberes y conocimientos a partir de diferentes estrategias a partir de diferentes actividades y es fundamental que nuestras y nuestros estudiantes primero conozcan que conozcan estas definiciones que logren identificar qué es género qué son estos estereotipos de género qué es machismo para que ellos puedan identificar luego estas conductas estos comportamientos y podamos generar cambio en ellos y así de una u otra forma prevenir la violencia en el ámbito educativo bueno con esto hemos finalizado estimados y estimadas colegas espero que haya sido de su agrado la sesión el curso y pues hemos visto cómo a partir de diferentes estrategias de diferentes actividades podemos incorporar y trabajar las temáticas de la violencia desde las diferentes áreas de saberes y conocimiento no obstante a ello también a través de diferentes actividades que podemos realizar en nuestra comunidad educativa las cuales se van a plasmar en los planes de convivencia pacífica y armónica muchísimas gracias a todas y todos por su atención por favor no olviden llenar el cuestionario hasta una próxima oportunidad gracias gracias